Ya no estás más a mi lado, corazón, con el alma solo tengo soledad Ya no puedo crecer, porque Dios me hizo quererte, para hacerme asumir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi, tu religión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me supo comprender, todo el bien, todo el mal, que la vio luz no me olvida Opa, con sus palabras, es amor, evítate la suya, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi, tu religión Y en tus besos yo encontraba, el perdón que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me supo comprender, todo el bien, todo el mal, que la vio luz no me olvida A mi vida, apagándola después Sabes, sabés, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi, tu religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor